¿Qué es la idea prioritaria? La idea prioritaria, ustedes saben, es que aquellos sectores, hogares más complejos, donde los chicos estaban durmiendo en pisos de tierra y demás, que este invierno no lo hagan. Ya algunos se han mudado, tener lo mínimo necesario que hoy un ser humano merece. Nadie tiene, en la Argentina, nadie tendría que vivir en un piso de tierra. Y bueno, estas son las condiciones que estamos dispuestos a revertir y fundamentalmente trabajando con los vecinos. Fue muy duro pasar el invierno ahí adentro. Muy contento por todo, pero sí, es como ella dice, fue muy duro. Estábamos re contentos por lo que es, pero pasamos muchas cosas muy difíciles ahí adentro. Mucho frío, mucho viento, mucho todo. Usted vio lo que era ahí adentro. Ahí se llenaba de barro, de agua, era todo. Bueno, cerrando el año y comenzando otro nuevo, como balance, parte del trabajo que hicimos desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia con el municipio de Bahía Blanca, fue todo el programa que permitió que 1.300 familias tengan, hayan dejado de tener un piso de tierra, tengan un piso de material, y haber podido a partir de ahí reconstruir sus viviendas en distintos barrios de Bahía Blanca. La verdad es que quiero agradecerle a todo el equipo del municipio, especialmente al área social y a los que se pusieron al hombro de este proyecto. Y en una muestra de trabajo en equipo llevaron adelante esto, que es ni más ni menos que mejorar la vida de 1.300 familias de Bahía. Así que, felicitaciones y a seguir trabajando para adelante con este proyecto. Muy feliz, la verdad. Lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Lo prometió y lo cumplió. Estoy muy agradecida a Ignacio. Cuatro meses, como mucho. Pero cada vez que yo mandaba un mensaje, hablaba con él, me decía ya van a llegar, ya van a llegar. Así que bueno, ya está. Nunca me soltaron la mano. De que están ellos, nunca. Y yo ahora estoy viviendo con mi hija, porque por razones económicas no pude alquilar más. Y bueno, mi hijo me compró ese terreno. Y bueno, de a poquito, con la ayuda de mis hijos, mis yernos, todo, mi familia. Estoy muy agradecida, muy agradecida. Muy emocionada de todo. La verdad que mucho hicieron, porque por lo menos ahora está el barrio limpio. Y no, la verdad que contenta. Yo vivía en un rachito y hicieron, en menos de 15 días me terminaron encadenado. Me hicieron, terminaron la casa. Y ahora están haciendo el baño y la otra pieza. No, la verdad que no tengo palabras para agradecer lo que hicieron. ¿Y vos cómo lo vives? Bien. El otro día cuando vi llorando a mi mamá, le abracé. ¿Qué esperas de tu nueva casa? Qué bonita. Qué bonita. ¿Estén todos juntos? Sí. Son lágrimas de felicidad, ¿no es cierto? Sí. 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 Sí.